Tres Horacio El которo Quiero enseñar Un minuto Estaba bien No, no Pabacito No, no Pura personalidad ahí está nuestro amigo es el maestro no, es el maestro limpio ahí te va mi saco, por favor no, igual no, no es cierto porque pasaste de ver ay, tú ni hables que estás igual otro pendejo que le puso pinche autopista a los piojos nada más no mames, hey, hay que coger más temprano viejo apenas vienen llegando son novios no, no, eso de la putería está bien cabrón ¿quién es a quién, mero bueno? ¿tú, güey? ¿y a quién le da, güey? fíjense, ¿cómo te llamas, amigo? ¿cómo te llamas, güey? ¿y tu novio? ¿cómo se llama? ¿cómo te llamas, amigo? ¿cómo que cual busú, pendejo? ¿oh, Juan? oh, perdóname ¿y tú, güey? ¿ah? es que sí es puto, güey, yo ¿cómo te llaman? me hacía Mario el otro día estaba Mario sentado viendo la tele tú no, güey, otro, güey tú eres a toda madre porque le estaba Mario ahí sentado viendo la tele, ¿no? y de repente llega Juan y le hace oye, gordo ¿jugamos a las escondidas? ay, no ándale nada más poquito no ándale mira, si ganas paso toda la noche contigo bueno, eso si gano y te encuentro, ¿verdad? sí y si no te encuentro pues voy a estar detrás del sillón ay, de veras no, hombre pinche, vale ya, pues no te lojes ay, de veras las cosas que uno viene a ver acá, ¿verdad? pero hablando de manquitos amigos el otro día saliendo saliendo de una tienda así muy prestigiosa me fui a un lugar muy feo, amigos me quería suicidar estaba yo tan mal ese día híjole no sabía cómo encontrar la solución a mis problemas y de repente pues me subía ahí al Tron Tower ahí es donde estaba subo esa cosa del Donald Trump ahí estaba y dije me voy a matar chica ya no quiero vivir y me puse en la oreja y ahí como los de Titanic y el aire me pegaba y así bien chico y de repente veo así a mi derecha un cabrón, ¿no? estaba ahí estaba sin brazos, güey, ¿no? y estaba bailando estaba bailando y yo decía ah, cabrón o sea yo tengo mis dos manos mis dos pies pienso bien eso creo al menos y me quiero suicidar y este cabrón no tiene las dos manos ah, chinga dije tengo que preguntarle por qué pinche tanta felicidad, ¿no? entonces me bajo y le digo oye, ese amigo y me dice ¿qué pasó? y agarraba el ritmo y total le digo oye, ese amigo dice ¿qué pasó? dice oye ¿por qué estoy feliz? o sea no tienes las dos manos si estás baila y baila ¿qué pedo? y me dice no, güey, es que lo que pasa es que me anda pecando el culo y no sé cómo rasgarme y no sé cómo rasgarme y no sé cómo rasgarme ¿qué pasó?